¡Qué casualidad! Me habéis pillado a tu sándome la barba y pensando en Campello. Un destino increíble durante todo el año, pero en Navidad especialmente bonito y entrañable. Ya no es por sus gentes, ni los parajes, ni la gastronomía fantástica, ni la cultura, ni la tradición. Es un compendio de todo. Visitarlo es volverse con una maletita llena de muchísimas sensaciones y todas muy, muy, muy agradables. Además, os recomiendo que paséis por la Turis Info, porque las chicas son súper profesionales. Os van a dar un montón de consejos, de recomendaciones. Son encantadoras, siempre con la sonrisa permanente. Así que, ya sabéis, esta Navidad, campe tú, campe yo. ¡Felices fiestas! Hola, soy Oscar Carrión y en este vídeo quiero contarte por qué me gusta tanto Campello. Campello me gusta porque tiene un clima fantástico por pasar la Navidad, porque tiene unas playas que son la bomba. También una gastronomía y desde aquí mando un recuerdo y un abrazo a mi amigo Germán Baeza. Yo ahora estoy en Madrid con muchísimo frío y tengo muchísimas ganas de dejarme caer por Campello. Nos vemos. ¡Chao! Para pasar ese día en familia. ¿Qué os parece ir a dar una vuelta por la Torre de la Isleta o por los bañets? ¿Os apuntáis? ¿Os venís con nosotros? Sí. Me encantaría pasar la Navidad en Campello porque me encantan sus playas, me encanta su gastronomía y porque es como estar de vacaciones todo el año. La familia Mi Mundo Los Míos somos unos enamorados del Campello. Siempre hay alguna buena excusa para ir a visitarles. Pero Navidad nos parece una fecha súper especial con un montón de planes y actividades para hacer allí. Jugar un rato en el parque central, tomar un chocolate con churros en su cafetería, dar un paseo por la playa con ese fantástico clima que siempre acompaña a las playas alicantinas o esperar a los reyes magos a la orilla del mar que allí llegan en barco. Para nosotros, el Campello siempre es un destino muy especial a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!